Dime que estas esperando, dime si es esta noche y si no pues dime cuando Que te estoy buscando, tarde y noche tras noche Y tu no me has mandado ni una foto en el coche, dice que no me conoce Querida, no puedo creer que por fin no llego el día Tu estas bailando y no quiero que termine este día Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas Querida, no puedo creer que por fin no llego el día Tu ya has tomado y yo estoy loco mi vida Si no quiero que te vayas no quiero despedida Tengo el filip prendido y me di cuenta que olvidamos aprendido Que cabrón tú lo que hemos vivido, te ves tan chimba con ese vestido Mami, que rico verte otra vez, tu piel canalita y tus ojos cafés La disco se apagó pero brilla la mujer, habla claro dime que vamos a ver Esta noche y si no, esta noche y tu no me has mandado ni una foto en el coche, dice que no me conoce Querida, no puedo creer que por fin no llego el día Querida, no puedo creer que por fin no llego el día Tu ya has tomado y yo estoy loco mi vida No quiero que te vayas no quiero despedida Piso 21, súbete, no perdamos tiempo y baila A todo tu corito quiero hacerle highlight Que se mueva tu pelo y se mueva tu falda La reina de la noche necesita falla Y es que llego y yo estoy loco mi vida Y es que llego y ahí me pego Que se jodan si te tienen celos No dale, déjémoslo al bello Quiero tocar ti ahí pa'l suelo Está de ti noche tras noche Y tu no me has mandado ni una foto en el coche, dice que no me conoce Querida, no puedo creer que por fin no llego el día Querida, tú estás bailando y no quiero que termine este día Hoy estoy dispuesto a sanarte las heridas Querida, no puedo creer que por fin no llego el día Tu ya has tomado y yo estoy loco mi vida No quiero que te vayas no quiero despedida Yo, suena El amor, el amor, en los tiempos del perreo Piso en ti, mi mano Fade Su, 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 a te El amor, 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 el amor Gracias por ver el video.